¿Qué es la casa de la universidad? Durante la tarde trabajaba y en la noche llegaba a su casa, estudiaba y dormía ahí. Todos los días igual, siempre lo mismo. Hasta esa noche. Esa noche que durante la noche soñó y tuvo tantos sueños, tantos y tantos y tantos sueños, que cuando se despertó en la mañana, amaneció así. Apenas abrió los ojos se dio cuenta de lo que le había pasado. Tenía la boca llena de palabras. ¡Repleta de las palabras! Las palabras le empezaban a hacer cosquillas adentro. Las palabras empezaban a pelearse para ver cuál de todas iba a salir primero. Solamente se paró los labios un poquito y las palabras salieron todas corriendo. Atravesaron el cubrecamo, bajaron y pasaron corriendo por abajo de la puerta de su casa. Él se vistió lo más rápido que pudo y salió para poder atrapar sus palabras. Y ahí fue cuando empezó a bajar las escaleras. Una a una. Y las palabras rebotaban en cada escalón. Y iban chocando contra las paredes y hacían manchas de colores por todos lados. Cuando llegó abajo, se encontró con la señora que cuidaba ahí, que lo miró bastante raro al ver todas estas palabras corriendo por todas partes. Y cuando salió a la calle, las palabras empezaron a armar frases. Frases que se escribían en los muros de las calles. Y el hombre seguía caminando. Y eran sus palabras las que lo guiaban. Hasta la plaza. Hasta la plaza de su barrio. Y ahí llegó, y sin saber cómo y sin saber por qué, se paró arriba de un banco y empezó a contar historias. Al principio estaba solo. No había nadie que lo escuchara. Pero siguió. De a poco llegaron algunos niños, algunos perros, algunas mujeres, algunos hombres, algunos viejos. Y alrededor de él se armó un ruedo. Se armó un círculo. Y todo el mundo estaba en silencio, escuchando cómo él contaba historias. No se dio ni cuenta cuando pasó todo el día. Y llegó la noche. Y se fue a su casa, cansado, pero feliz. No fue a la universidad. Apenas comió. Se acostó y durmió toda la noche. Y otra vez en la mañana abrió los ojos y estaba ahí. Con la boca llena de palabras. Abrió la boca y esta vez no lo pensó dos veces. Salió inmediatamente. Ya sabía dónde iba. Llegó a la plaza. Subió arriba del banco. Y ya habían cinco personas que lo estaban esperando. Y empezó a contar historias. Y toda la tarde hasta que se oscureció. Y al otro día pasó lo mismo. Y al día siguiente después también. Y toda la semana. Y durante quince días. Y al mes siguiente lo mismo. Ya no fue más a la universidad. Ya no fue más a trabajar. Y durante todo el año se quedó ahí contando historias. Día tras día. Y pasaron los años y los años y los años. Y el hombre, que era muy joven, se transformó en viejo. Con una larga barba blanca que le llegaba casi hasta las rodillas. Y un pelo largo y blanco. Y estaba ahí todavía en la misma plaza. Apoyado contra el tronco de un árbol. Y seguía contando historias. Pero ya nadie lo escuchaba. A su alrededor habían perros. Habían niños que jugaban con piedras. A veces se entretenían lanzándole piedras al viejo. Hasta que un día vino un niño y se le acercó. Y le dijo. Oiga. ¿Por qué usted sigue aquí contando historias? Si a usted nadie lo escucha. Y el viejo le dijo. Lo que pasa es que yo cuento historias para cambiar el mundo. Y el niño le dijo. Sí, pero usted lleva años aquí. Mi papá me dijo contando historias. Y el mundo sigue igual. El mundo no ha cambiado. Entonces el viejo le respondió. Es que eso era antes. Antes yo contaba historias para cambiar el mundo. Ahora cuento historias para que el mundo no me cambie a mí. Muchas gracias a Daniel por invitarnos a este día. Gracias a ustedes por venir. Y los voy a dejar con más historias de la boca de Gonzalo. Hay miles de historias. Historias que vienen de la imaginación. Historias que vienen de los pueblos. Hay historias que ocurren a uno. Y esta es mi historia. Yo tenía 17 años más o menos. Cuarto medio. Mi vida era increíble. Puro carreto. Hay que decirlo. Pero un día me levanto. Y volví a contarle algo primero. Yo antes no tenía esta frente. Y no tenía esta barba. Pero me despertó un día. Y tenía tres dedos más de frente. Y al siguiente día tenía cuatro. Y así seguí y fumaba, fumaba. Y no solo eso. Sino que esa misma semana me empezaron a salir canas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y no paraba. Y no paraba. Y no paraba. Y además me empezó a crecer la barba. La misma semana. Todo junto. La que tenía 17 años. Era un bubón pelado. Canoso y barbón. Lo único que yo hacía era todas las mañanas. Llegaba, le echaba todos los tisos del pelo de mi papá. Agarraba la rasuradora. Y me afeitaba rápidamente. Y me peinaba hacia adelante. Y así, obiose. En verdad como que no me molestaba mucho. Porque como mi compañero me veía la cara de depresión que tenía. Y no era muy molestable, en verdad. Era domingo. Ya tenía una... Yo creo que podríamos llamarlo que era depresión. Con todos los síntomas. No tenía ganas de salir. De ver a nadie. Estaba triste. Y estaba ahí, estaba en el sillón. Cuando se acerca mi sobrina. De unos siete años me pregunta... ¿Qué me pasa? Yo le digo... No, nada, nada. Es que anda a jugar. Tranquila. Yo no te quiero molestar. Y en eso me dice... Ya, tío. Dime qué te pasa. Se nota kilómetros. Que tiene una cara de depresión tremenda. Ya era lo último que me quedaba. Así que le cuento todo mi drama a mi sobrina. De siete años. Y ella en vez de decir cualquier cosa como ánimo y todo. Me queda mirando y me dice... Pero... Si es muy simple tu problema. Apuesto que no hay hecho esto. Apuesto que no hay conversado con tu barba. Y yo... ¿Qué te pasa, madre chica? No, po. Si es muy simple. Tú tienes que conversar con tu cuerpo. Yo siempre lo hago. Cuando me duele la guata es porque me avisa de que me comina muchos dulces. Y después... No, ya morré bien. Y yo... Ya... Por favor, ¿te puedes ir a jugar en verdad? No estoy de ánimo. Y en ese momento... Cuando... Yo he hecho mi sobrina... Empiezo a escuchar una voz. Y empieza a salir de mi pelo. Y empieza a hablar con mi sobrina en un idioma medio extraño. Que decía así como... Y se ponen a conversar con mi sobrina con el pelo en un idioma medio extraño. Y conversan, y conversan, y conversan, y conversan, y conversan. Haber pasado media hora y yo estaba así. No podía creerlo. Mucha de la conversación. Mucha de la conversación. En un momento se quedan callados y mi sobrina me queda mirando con una cara seria y me dice... Tío... Tío... No... Nada... Entonces, instantáneamente, comiéndose de tortura. Además, a los que iban quedando arriba... Le empezaste a echar químicos. Y ellos no tenían por qué Empezaron a manifestarse Es decir, empezaron a movilizarse aún más Y yo les seguía matando Mi sobrina no reía Porque en ese momento me dio A entender que yo había sido un dictador Totalmente Los había masacrado Uno por uno todos los días Durante la semana Además los que habían muerto Estaban sus tumbas blancas Recordando la lucha Así que rápidamente Ganas de ser un dictador Partí la biblioteca En la sección de idiomas Busqué idioma pelo Agarro libre y puse a estudiar El día como nunca en mi vida había estudiado Ni para la PCU, ni para la universidad Nunca he estudiado así Estudié, estudié, estudié Y lo que hace uno cuando tiene un conflicto En su cuerpo Al tiro, instalé una mesa de trabajo Instalé la mesa de trabajo Y lo primero Que fue en el petitorio que ellos tenían Porque tenían un petitorio A corto y otro a largo plazo El petitorio a corto plazo Es que paráramos con la batalla química Con la represión Con el corte indiscriminado de la barba Quedó días Y no tenía ningún derecho a hacerlo Así que yo ante eso paré Y el petitorio a largo plazo era que la estética del pelo Y el crecimiento tenía que ser sometido a votación de asamblea Con un 70% de aprobación Porque si no, no se podía hacer nada Bueno, y por eso va mi historia Y ahora cuando me vean caminando por la calle Y vean esta barba Y vean esta frente Es por eso Gracias a Dios las negociaciones van bien Y por eso todavía tengo algo de pelo La barba se mantiene Y las canas quedaron en esos 10 No me dejan ocultar la frente Dicen que la frente Es un símbolo de la lucha de los que cayeron ¿No tengo permiso para taparla hacia adelante Y hacer este leinado así? No Así que los invito a conversar con su cuerpo Porque desde aquí lejos veo que Este es un cuento mío Y yo no sé que les va a traer ahora el cuento de lo Michael Este juego Miren, miren Un otro tiene que pasar arriba un hoyo veloz Bueno, cuentan por ahí Que hace mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Él estaba construyendo un faro en medio del desierto La gente del pueblo Murmuraba todo el tiempo Porque a quién se le iba a ocurrir construir semejante cosa en medio de la nada A mí no le importaba A pesar de que una semana escuchando esas voces Él se llevaba ladrillo a ladrillo Construyendo su faro Pasa que Una noche La noche más oscura Donde no había estrellas Tampoco había luna La gente del pueblo ve de pronto Un brillo Un destello Que se transformó en un rayo Y este Convirtió el desierto En un mar La gente Asombradísima Por supuesto Comenzó a ver que se venían acercando unas sombras Cada vez más cerca Más cerca Hasta transformarse en unos barcos Estos barcos Traían arriba Un pirata Que con su catalejo Miraba a lo lejos Otro barco Que era inmenso Gigante Y que sobre él Había un pirata Este pirata Sobre él también traía un loro Era enorme Gigante Y pasaron Pasaron Una Un raspo Otro Más allá Lejos Se venían acercando Una fallena Venían navegando Eran enormes Eran blancas Y brillaban A la luz de este destello Y pasaron Todas estas personas La gente se empezaron a trepar A todos los techos A las casas Miraban Se asustaban Los niños algunos Tiraban bajo Estos techos Venían Miraban de pronto Como un cardumen Enorme De sirena Venían saltando Y se venían cruzando Y no eran Unas pocas Eran cientos y miles Era un mar de sirenas Y con sus parejas Los tritones Cruzaron Más atrás Cuando las aguas Estaban tranquilas Comenzó a surgir Desde debajo Un tentáculo Otro tentáculo Es enorme Era un kraken gigante Y sus tentáculos Ciberdosos Gelatinosos Se venían acercando Al pueblo La gente Asustadísima No lo podía creer Pero nuestro amigo Pero nuestro amigo Sí Él sí lo creía Porque él sabía Que cada luz Cada estello Que existiera Este Traería consigo Maravillas Y esta historia Se cuenta En el desierto También se cuenta En la ciudad Y aunque ninguno Ustedes me crean Esta historia Pasó de verdad ¡Tienes! 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 por los árboles en flor, y el rey caminaba. De pronto sintió que algo se arrimaba a sus pies, y él miró, y allí había un dragón, un píñido dragón, que conozco a misterioso promirada, y con voz suplicante en el hígado. Y el rey se propuso a ayudar al dragón, para eso mantendría al general ocupado durante todo el día. Al amanecer, lo envió a revisar las tropas de la frontera. Pero el general fue y volvió muy rápido, así que el rey decidió invitarlo a comer al palacio. Le sirvieron todos los manjares, y el general se lo comió todo de inmediato. Por lo tanto, el rey pensó qué hacer, y lo invitó a jugar un partido ajeno. El general no sabía si atacar o defender, se estaba jugando frente al rey. Y eso aprovechó el rey para mover las piezas lentamente, por lo cual el general se quedó dormido. El rey estaba satisfecho. Había logrado mantener al general ocupado durante todo el día. Pero justo en ese momento, se escuchó un ruido estrepitoso. Y el general despertó. ¡Su majestad! Acabo de tener un sueño muy extraño. Soñé que le cortaba la cabeza de un dragón. Y en ese momento se escucharon voces afuera del palacio. Y golpearon la habitación de la puerta del rey. El rey abrió. Un soldado entraba, trayendo en sus manos la cabeza de un dragón. En ese momento el rey Paoyu y el general Cheng Li se miraron. Y desde ese momento hasta ahora están preguntándose si realmente fue el general el que cortó la cabeza de un dragón. ¿Sí? 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 ¿No podía ser menos? Bueno, te voy a contar una historia que le pasó a un amigo. Resulta que él, en su departamento, hacía dos meses que lo había invadido a un ratón. No lo dejaba dormir. Lo molestaba a diario. Paseaba por su cabeza, rondaba en la cocina. Se había hecho dueño de su casa. El tipo invadido, un poco consternada, empezó a buscar métodos para ceserse a este molesto ratón. Puso trampitas en los rincones. No resultó. Tapeó cada uno de los agujeros que había en las paredes. Tampoco resultó. Intentó con extraños métodos, con cajitas con pegamento, en los cuales encontraba solamente pedazos de piel del pobre ratón. Horas y horas estuvo detrás de la puerta, esperando con una escoba. No apareció el ratón. Al cabo de aproximadamente dos meses, el hombre empezó a perder la paciencia. No dormía bien. No comía bien. En el trabajo solamente se acordaba del ratón. Si dibujaba o escribía, le salía la palabra ratón. Ya no podía controlarse. Había ratones. La gente tenía cara de ratón. El ratón había colmado toda su paciencia. Desesperado y sin saber qué hacer, tomó un papel, un lápiz y escribió. Por favor, déjame tranquilo. Y lo depositó en el piso de la cocina. Esa noche fue a dormir. Durmió un poco calmo y esperando qué iba a pasar con este ratón. Durante la noche no mucho cambió. El pasear del ratón fue el mismo. Pasó por los mismos lados, comió en los mismos lados, rolló en los mismos lados. A la mañana siguiente, el hombre se despertó y al llegar a la cocina, vio el papel y pensó que tal vez el mensaje era para él. ¡Ajá! ¡Bravo! Ahora nos dejo con el tremendo, con el también repugnante. ¡Bien! 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 Yo voy a contar una historia hecha hoy aquí mismo. Cuentan que este hombre tenía problemas con su cabello. Jamás entendió cómo su cabello conversaba con su sonrino. No lo podía creer. Un día se dio cuenta que el problema era un ratón. Así que decidió ir a quitarle la cabeza a un dragón. Y con su amigo Paochunz fueron a buscar al ratón. Cuando lo encontraron le pusieron la cabeza y el ratón. ¡Bien! Desapareció y nunca más volvió. Esa noche este hombre durmió tranquilo. Y al otro día amaneció... Con la boca llena de palabras. Y se convirtió en el mejor cuentero colombiano. ¡Bien! 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 Y no, porque no soy yo, hermano. Ustedes van a creer que yo estoy tomándome toda la negocia, pues, para... Aquí para impresionarlos, pues, para seducir y eso. ¡No soy yo! ¡No, no, no! ¡El mejor cuentero colombiano! El mejor cuentero colombiano no soy yo. Yo soy Daniel Hernández. El mejor cuentero colombiano... Es el viejo Manuel Hernández. Y al viejo Manuel Hernández desafortunadamente ustedes nunca lo van a poder ver en un escenario acá en Chica Ni en ninguna otra parte del mundo Porque el mejor cuentero colombiano, el viejo Manuel Hernández Es de esos viejos que no les interesa salir de su metro cuadrado Esos viejos que son tan felices con su vida y donde viven Que ni siquiera se imaginan pasar al pueblo de Aliado, eso pasó Si ahí lo tienen todos Es tan feliz el viejo Manuel Hernández que todas las mañanas Él se levanta, toma su mariapalito ¿Saben qué es una mariapalito? No, no Una mariapalito en Colombia nosotros le decimos a la silla metedora Una mariapalito Y pone la mariapalito en la terraza allá en Cartagena de Indias donde vive el viejo Manuel Hernández Y se sienta ahí en su mariapalito Y echa pa'lante y echa pa'atrás Y echa pa'lante y echa pa'atrás Es bonito el juego porque si ustedes dicen ah se equivocó Bien, estamos atentos Y el viejo Manuel Hernández echa pa'lante y echa pa'atrás Y de vez en cuando cuando echa pa'lante y echa pa'atrás Algún vecino, algún amigo allá en el barrio Getsemaní que es donde vive en Cartagena de Indias Ya les dije si esto Tomaron nota pa' cuando vayan Getsemaní en Cartagena de Indias Ahí echa pa'lante y de pronto algún vecino, algún amigo pasa y dice ah viejo Manuel ¿De qué va la cosa? Oíres Cuando al cuento le preguntan de qué va la cosa A uno el corazoncito le palpita a toda velocidad Se le iluminan los ojitos La lengua se pone a saltar adentro de la boca Y eso le pasa al viejo Manuel Hernández Cuando le dicen de qué va la cosa Baja corriendo las escaleritas que lo conduces a la calle Y ahí ese amigo que pasa Empieza a contar de qué va la cosa Le cuenta anécdotas, sucedido, cuentos Y cuando el viejo Manuel Hernández empieza a contar La gente del barrio empieza a decir ¡Pierda no joda que el viejo Manuel está contando! ¡Vamos, vamos! Y toda la gentecita llega ahí a la placita El viejo baja la maría palito, se sienta ahí Y empieza a contar de qué va la cosa Una tarde Cuando el viejo Manuel Hernández está contando de qué va la cosa Un negrito por allá atrás, así, entre la multitud Ni muy fuerte, ni muy bajo Pero justo para que todo el mundo escuche Grita una cosa así como ¡Eso que cuenta ese viejo es pura mierda! Oiga, y a uno sí que le da rabia que le digan Que no es mentiroso así Porque nosotros somos cuenteros, pero no mentirosos Es verdad, nosotros lo que contamos Sucede Existe, ustedes están ahorita en Cartagena de Indias Entonces no es mentira Entonces el viejo Manuel Hernández se levanta con una fuya así Y le dice ¡Ajá, negro! ¿Qué tú estás diciendo? Que tú estás diciendo que yo hablo pura mierda Mira, negro, ¿sabes una cosa? Para que veas el poder de la palabra y lo que somos los cuenteros Para que tú veas Te voy a mostrar a ti y a todos ustedes los que están aquí Lo que es un buen cuentero Porque el sábado a las doce de la noche Les voy a hacer aparecer el diablo La gente se quedó acá Pero a las doce de la noche el sábado estaba todo el pueblo ahí En el barrio de la canta del viejo Manuel El viejo Manuel había bajado la maria palito Le había puesto al lado de la ceiba Que es un árbol gigante que hay en Colombia Donde sacan los tambores Se quedó ahí pegadito a la ceiba Y cuando vio que ya todos estaban reunidos En un canto africano Empezó a invocar al diablo Diablo condenado, diablo condenado, diablo condenado Si estás al otro lado Venite para este lado que aquí te estamos esperando Por allá a lo lejos sonaban los cascados Pero el diablo, nada No aparecía Entonces nuevamente el mismo negrito Este que había dicho la cosa el otro día Ni muy alto ni muy bajo Pero suficiente para que todos escucharan Dios Se dan cuenta Habla pura mierda Y en ese momento el viejo Manuel Hernández Invocó a todos sus ancestros Africanos Y en un canto atávico Volvió a llamar al diablo Diablo condenado, diablo condenado Diablo condenado Estás al otro lado Venite para este lado Que aquí te estamos esperando De un momento Así de repente Así como de la cara ¡Bum! No joda, cayó un bulto así negro, un saco Que empezó a retorcerse Y el viejo Manuel Hernández de la izquierda No joda, por cuentero se me apareció el diablo De toda la gente Toda la gente que estaba ahí presente Saltaron así como astillas Después de un hachazo ¡Bum! Y empezaron a correr ¡El diablo! Desapareció todo el niño Uno por ahí se reía así ¡Bum! ¡Bum! Y el viejo Manuel Hernández Empezó a recular así Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para atrás ¡Negros, negros, 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 negros! Se abrió más la boca del saco Y salió una cabecita así Con el pelo entorchadito ¡Negros, negros, negros, negros! ¡Negros, negros, negros, negros! Y después Fue saliendo del saco Una carita ¡Negra, negra, 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 negra! Con una sonrisa gigante ¡Bum! Que era la sonrisa de su hijo de 14 años Que se había metido en un saco Se había subido a la ceiba Cuando el viejo invocó al diablo Y el viejo cuando lo vi Le dijo ¡Muchacho de mierda, no joda! ¡Te me habías podido matar de un infarto, no joda! ¡Sí sé, papá! ¡Sí sé! ¡Sí sé que te había podido matar de un infarto! Pero mejor hubiese ahí Hubiese sido eso, papá Que te hubiese matado de un infarto Y no que te me hubiesen muerto de pena ¡Va! ¿Y tú por qué dices eso? Bueno, papá Porque tú sabes que no ibas a poder hacer aparecer el diablo Y si tú no hacías aparecer el diablo La gente no te iba a creer más Y si la gente no te volvía a creer Tú no ibas a volver a contar historias Y si no volvías a contar historias Te ibas a morir de pena, viejo El viejo se rascó la cabeza y dijo Ajá Sabe que eso que tú dices tiene sentido, no joda Es más, te invito a tomarnos la primera botella de ron de la vida Y cuentan que el viejo Manuel Hernández se fue con su hijo A la tienda de pedro Se tomaron una botella de ron Se contaron historias Y desde ese día El viejo Manuel Hernández sigue allá En Cartagena de India Cuando vayan a Colombia En el barrio Getsemaní Por si acaso se les olvida El nombre del barrio Cartagena de India es fácil, ¿sí o no? Pero si se les olvida el nombre del barrio Cuando vayan a la playa En la playa siempre hay unas negras, preciosas, caveronas Con unos platos gigantes Platones les llamamos Con unos dulcecitos Unas bolitas Como con panela y anís Y las van a ver así por la playa Caminando, moviendo esas caderas Diciendo alegría, 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 alegría Con coco y anís Soy del barrio de Getsemaní Y tú le dices a la negra ¿Dónde queda la casa del viejo Manuel Hernández? Allá está Allá está Todas las mañanas se levanta Toma su mariapalito Se sienta en la terraza Y echa pa'lante Y echa pa'atrás Y echa pa'lante Porque pa' dónde más puede echarle una mariapalito Si no es pa'lante y pa'atrás Y cuando el viejo Manuel Hernández está allá Sentado en su terraza Echando pa'lante Y echando pa'atrás Pasa algún amigo al de un vecino Y le dice ¡Ajá viejo Manuel! ¿De qué va la cosa? Y ahí al viejo se le iluminan los ojitos La lengua empieza a saltar dentro de la boca El corazón empieza a moverse a toda velocidad Y baja las escaleras que lo conducen ahí a la calle Y empieza a contarle a su vecino A sus amigos Y a toda su gente ¿De qué va la cosa, caballero? ¡Bravo! Bueno, bellísimo, entusiasmadísimo de estar acá con ustedes. Hay esta invitación que nos hizo el Danielón. Yo soy el Danielín, de poder estar contigo mi hermano, es un placer de verdad. Vamos a seguir, vamos a hacer otra rondita en un rato más. ¿Viene música? Vamos a dejar con música, después de esto viene Frank Buffon, que nos va a acompañar con unos temitas. Y ahí volvemos con nosotros. Y después volvemos con más cuentas de cuentas. ¡Vale! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Gabriel! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes con Férez! ¡Está cerca hasta allá! Lo que quieran nos avisan, nos atendejo. ¿Y vino? ¡Y vino! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!